Bueno, quería agradecer en primer lugar a Rosina y a Lucía por habernos regalado esta nueva edición de Forosur a la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Extremadura, por supuesto, por habernos invitado y tener la oportunidad de estar aquí con tres profesionales de esta categoría que nos van a ayudar a hablar hoy un poco de la fotografía en el museo. Yo creo, me hacía antes un poco de gracia cuando hablaban de las nuevas tecnologías y de las redes, porque yo creo que quizás en el siglo XIX fue exactamente lo que se vivió en relación a la fotografía. Nosotros vamos a estar ahora mucho más pausados, vamos a hablar de los logros conseguidos, de cómo se han articulado ya las colecciones, pero imagino que a principios del siglo XIX la excitación, la inquietud, las dudas, cómo lidiar con la nueva técnica, que en aquel caso era la fotografía de biosa tan intensa y tan viva como la que hemos vivido aquí hace un rato. Como digo, el camino de introducción todos sabemos que ha sido muy largo, parece que ahora está totalmente aceptada, tanto que yo creo que gran parte de la producción artística fotográfica que se realiza hoy en día no solo entra por la puerta grande en el museo, sino que casi deriva de él en un producto del propio museo, de su discurso estético y de sus amplias paredes blancas, tanto lo que se encuentra más en un momento de resignificación y quizás también en un momento de repensar políticas de gestión, de conservación de la propia colección. Y ahí es donde quizás se encuentran los problemas más acuciantes hoy en día en la realidad museológica diaria de las personas, de los profesionales que gestionan las colecciones de fotografía. Tenemos como invitados aquí dos profesionales del panorama español que representan ese lado del coleccionismo privado ligado a centros de exposición, a museos, que son Ninfa Bisbe y Pepe Fonde de Mora. Y por otro lado tenemos el lujo de contar entre los asistentes hoy con Añez de Guzbión, que representa quizás ese otro lado, el lado público de la colección, el lado de las políticas estatales, cómo se trazan esas líneas y que ha sido una persona que ha sido fundamental dentro del panorama fotográfico en Francia, dentro del desarrollo de la fotografía en este sentido. Voy a darles paso a cada uno de ellos. A Ninfa Bisbe, todos la conocéis, está aquí como directora de la colección de arte de la obra social La Caixa, un cargo que ejerce desde 2002, pero su carrera está ligada desde el 90 a la Caixa como conservadora jefe de su colección de arte contemporáneo. Por supuesto, tiene un trabajo como comisaria, como autora de textos, todos los campos relacionados, como los encuentros en que hoy nos encontramos, como docente en universidades. O sea, su actividad es muy amplia como comisaria de exposiciones, tanto con obras de la propia colección como en proyectos monográficos, como el que realizó de Pierre Wig o Omar Fass. Y, bueno, tenemos también a Pepe Fon, que, como decía, también representa ese otro lado del coleccionismo privado, pero con un perfil completamente diferente al de la obra de La Caixa. Su lógica y su dimensión no tienen nada que ver, pero es un ejemplo muy singular y muy importante dentro de nuestro panorama nacional, porque es de eso la Fundación Privada Fotocolectania que él dirige. Como digo, es un caso singular que ha incentivado con su actividad no solo la divulgación de la fotografía, sino ha incentivado el acto en sí de coleccionar, de promover colecciones. Llevan un trabajo impresionante desde hace ya muchos años, desde Barcelona y abriendo su espacio a otras colecciones. Y, bueno, Pepe también, al igual que NINFA y al igual que Añez, bueno, tienen todos esos campos cubiertos, esos frentes cubiertos como autores de ensayos, como comisarios de exposiciones, participantes en conferencias, en jurados de premios nacionales e internacionales. En fin, está todo perfectamente cubierto, como digo. Y a Añez, que, bueno, es, como decía antes, un lujo, porque ella es pionera, no solo en la atención que ha dedicado a la fotografía como disciplina artística, en un momento en que tal casi ni se planteaba en 1969. Desde entonces está ligada al Festival de Arlés y ha sido cofundadora de los encuentros internacionales de Arlés. Ha sido inspectora jefe de fotografía y es directora de las colecciones de arte contemporáneo del Fondo Nacional de Arte Contemporáneo de Francia. Pero yo creo que quizás, aparte de esto, es interesante sobre todo el trabajo que ha desarrollado dentro de la definición de políticas, de políticas de adquisición, de políticas de colección, de relación con otras instituciones y otros centros públicos que gestionan colecciones. Cada uno de ellos nos va a explicar ahora, nos va a presentar su proyecto y espero…, vamos con muchísimo atraso. Tenemos que acabar, como decía antes, a la 1 y 10. Entonces, pido, por favor, que os ajustéis al tiempo y a ver si, por lo menos, el público puede también realizaros alguna pregunta al final. Bueno, pues, ¿empiezo yo? Sí, ¿no? Sí. Ante todo, quiero agradecer que me hayáis invitado a este foro. Pero debo decir que en un principio me sentí sorprendida por la invitación, porque la colección de la Caixa no se distingue precisamente por la fotografía. Pero después, hablando con Rosina y con Lucía, entendí que lo que querían saber es cómo la fotografía se había integrado en una colección de arte contemporáneo, una colección que empezó coleccionando pintura y grandes instalaciones y que fue bastante tarde cuando se incorporó la fotografía. Bueno, el título, además, es el de la fotografía y el museo. Debo decir también, antes que nada, que la Caixa no tiene un museo, pero sí que tiene una colección, o empezamos esta colección, con una vocación claramente museística. El objetivo, el propósito último era crear un museo. Después el mundo ha cambiado y no tenemos museos, tenemos diversos centros culturales y sociales en los que exponemos la colección de forma temporal. Para aquellos que no conozcan la colección, he puesto este mosaico así rápido, para que veáis que está compuesta de muchos tipos de soportes y lenguajes, pintura, escultura, film, instalaciones. Es una colección que se inició oficialmente en 1985, aunque ya teníamos algunas obras antes. Antes, pensar que en esa primera época, en esos primeros 80, lo que dominaba en la escena del arte era la pintura neoexpresionista. Por lo tanto, en esos primeros años se coleccionó mucha pintura, pero también muchas instalaciones. La colección se centra entonces, o sea, lo que pretendíamos era coleccionar el presente, por lo tanto se centra en el periodo desde los 80 hasta la actualidad. Sin embargo, se creó un contexto histórico y se coleccionó artistas que empezaron con el minimal art, o sea, hay muchos artistas minimalistas y del arte pobre. La fotografía se integró, o empezó a incorporarse en la colección en los 80, más bien a finales de los 80. Realmente fueron cuatro o cinco obras con fotografía las que se integraron. Y su entrada, como digo aquí, refleja la hibridación de lenguajes y las prácticas artísticas contemporáneas. Luego os enseñaré algunas imágenes que demuestran eso. Y también su entrada refleja la introducción del concepto de imagen de la posmodernidad. Veremos que hay en esos primeros momentos muchos artistas que practican cualquier tipo de soporte, pintura, escultura, fotografía. Os voy a enseñar el ejemplo de Gunterford, que fue uno de los primeros que coleccionamos. Después hay otros artistas que simultáneamente en una misma obra integran la fotografía. Y también os quería decir que en esos primeros momentos, en los finales de los 80, hubo ciertas exposiciones que influenciaron la dirección que tomó la colección. Naturalmente, toda la teoría de la posmodernidad, la famosa exposición de pictures de Douglas Green. Y también una exposición que se celebró, se inauguró en el George Pompidou, la reconexión de George Pompidou y que nosotros presentamos en la caixa que fue Passage de l'Image. Que allí es donde se vio ese mestizaje de técnicas entre cine, los medios audiovisuales y la fotografía. Bien, en los 90 ya se inicia lo que podríamos llamar la era de la imagen. La imagen invade la escena del arte. El mundo se ve a través de la imagen y nosotros empezamos realmente a incorporar bastante fotografía. Pero no sería hasta la década del 2000 cuando la fotografía entró de forma ya más regular. Y realmente podemos hablar, como hablamos de imagen, no solamente es la fotografía, sino también son los medios audiovisuales, también es el vídeo. Podemos decir que esa imagen condicionó mucho la trayectoria o los discursos de la colección. Si en un primer momento la fotografía significó una especie de contrapunto a la pintura abstracta que estábamos coleccionando, pues introdujo imágenes reconocibles, introdujo un efecto de lo real. Por ejemplo, fue también un contrapunto no solamente con la pintura, sino con todas las obras de arte povera, que lo que era esa idea de introducir la realidad dentro del arte, con la fotografía, con las imágenes, con los audiovisuales. La colección hizo mucho énfasis en el tema naturalmente de la ficción, separándose de lo que es el concepto de realidad. Bien, vamos a pasar a algunas imágenes. Esta es una de las primeras obras que se compraron en la colección, estas tres fotografías de Günter Föhrg. Pero veis, esta es una instalación que hicimos con sus obras dictadas por él mismo. Quiere decir, nos pidió que la instaláramos así, todas sus obras. Es decir, veis que hay tres fotografías, dos típicas de arquitectura más el retrato de Eva, y después hay un espejo, no es una fotografía. Ella ya empieza a jugar con figuración y, perdón, realidad y ficción, y lo que refleja es uno de sus relieves de bronce. Y al otro lado estaban sus pinturas de sobreplomo. O sea que es uno de los artistas que juega con diferentes formatos. Después he puesto también Chomín Badiola, ¿no? Este lo compramos más tarde, a principios de los... bueno, en los 90, en el 95. Pero es uno de los artistas que también integró dentro de sus instalaciones la fotografía. Y después, esta fue otra de las primeras instalaciones que adquirimos de Christian Boltanski, los archivos del año 1987 del diario Alcaso. Claro, esto también trasciende un poco los límites de la fotografía. Se trata de una instalación que es foto de foto, o sea, de un archivo, que es el archivo del diario El Caso. Y aquí, pues, Boltanski está jugando con la memoria y creando además una especie de... como de lugar místico y sagrado con estas lucecitas que pone en sus instalaciones. Casi como una especie de capilla. Nosotros siempre, cuando adquirimos una obra, pensamos en los diálogos que establece con el resto de la colección. Y una de las tantas exposiciones que hemos hecho de esta obra fue muy interesante porque la situamos al lado de la instalación de Janis Cunelis, que no sé si conocéis o que tenemos, y la obra que tenemos permanentemente expuesta en Caixa Foro en Barcelona, que es una gran instalación de Bois. Las tres obras tenían este ambiente más místico y más como de capilla. Bueno, este es un detalle de las obras, de la obra de Bois, en el que, claro, juega con también, uno de los temas es la identidad. En esta obra no distingas entre víctima y el asesino, claro. Bueno, la influencia de Passage de Limas, adquirimos de esa exposición, adquirimos la obra de Geneviève Cadié, luego Jeff Wall, Gary Hill y Bill Viola. Estas tres no estuvieron en la exposición, pero, naturalmente, a partir de esa exposición estuvimos buscando obras de estos artistas. Bien, he hecho una posible, para poder explicaros qué tenemos en la colección, he hecho una posible clasificación. Vamos a ver obras que he agrupado con el tema de Buscando la Objetividad, otra de Ready Mates, Fotografía escenificada, Apropiacionismos y Ficciones Documentales. La primera, buscando la objetividad y agrupado, por ejemplo, todos los artistas de la Escuela de Dusseldorf, los alumnos de los Becher, tenemos Thomas Ruff, con estas dos grandes fotografías, Thomas Struth, toda aquella serie de las ciudades, de diferentes ciudades, en blanco y negro, obras así como muy objetivas, muy planas, muy inexpresivas, muy frías. Como veis, siempre intentamos crear diálogos y exposiciones con el resto de la colección. Siempre están las fotografías en relación con otras obras. En esta instalación se vieron con la obra de Thomas Schutte, pero a veces este tipo de fotografías las hemos situado en diálogo con obras del Minimal o con pinturas abstractas. Por ejemplo, aquí tenemos a Andreas Gursky, estas dos obras del 93 y 94, la fantástica de Hong Kong, Shanghai Bank, y a veces las hemos relacionado con pinturas, a Juan Uslé, por ejemplo, que también él parte de fotografía al hacer su pintura, fotografía de ciudad. Después, en esta misma sección, Manolo Laguillo es una serie de fotografías que hemos comprado hace poco. Son una serie de fotografías que él hizo en Berlín en 1992, justo después de la caída del muro, pero que hasta hace muy poco no las ha positivado. Las tenía él guardadas y estuvimos haciendo investigación y nos iba muy bien para poderlas relacionar, por ejemplo, con las fotografías de Thomas Struth, o de toda esta sección. O Sujimote, que os he puesto aquí una instalación que hicimos y la relacionamos con la geometría de Oteiza o el estudio del espacio de Oteiza. O Rineke Distra, también la podríamos poner en esta sección. Es una posible clasificación. Naturalmente, veréis que hay obras que podrían estar en cualquiera de los otros grupos. Johan Lempert, con estas instalaciones de estos retratos tan impresionantes de pájaros. Hemos comprado tres grupos, con los que formamos una instalación, pero este también podría estar con el grupo de identidades. Los Ready Mates, aquí he agrupado una serie de fotos de Gabriel Orozco, que nos hablan de... Tienen un carácter más objetual, de objeto hallado, normalmente en lugares marginales, más precarios. Después están las gambiarras de Cao Guimaraes, que son tan ocurrentes, que supongo que todos ya conocéis. Voy a ir más rápida, porque si no se me escapa el tiempo. La fotografía escenificada, naturalmente empezamos con Jeff Wall, en esta obra A Hunting a Scene, que es una de esas cajas de luz fantásticas de Jeff Wall. Es una obra, además, que nos gustó cuando se adquirió, porque parece ser que está inspirada en la película de la caza de Carlos Saura. Ya sabéis cómo trabaja Jeff Wall, escenificando todas las escenas. Sam Taylor Wood, esta fotografía de los cinco segundos revolucionarios, ya sabéis que fotografiaba a 360 grados de la estancia. Es una obra que, además, nosotros producimos, porque hicimos una exposición de Sam Taylor Wood en la sala moncada. Y, bueno, pues esta fotografía se tomó en un apartamento, en un piso de Barcelona. Os he puesto una instalación que hicimos de la obra para que veáis la dimensión de la fotografía. Mabel Palacín, también escenificada. Esta no es solamente una fotografía, sino también es un vídeo. Realmente esta fotografía está compuesta por cientos de fotografías para alcanzar una resolución espectacular. Y entonces, con las diferentes fotografías que conforman esta fotografía titulada Hinterland, realiza un vídeo. O sea que él ya juega con los dos medios. James Coleman, que también podríamos agruparlo. Son diapositivas, ya conocéis cómo trabaja James Coleman. También está agrupado en la escenificación de la imagen. O Cindy Sherman, por supuesto. O Sharon Lohar, que esta gran instalación que compramos, del Launch Break Installation, que está basada en un... Aquí sé que juega con realidad y ficción de una forma muy clara. Está basada en el montaje de una obra de Duane Hanson y introduce personajes reales, pero que el espectador tiene que darse cuenta cuál es... Bueno, si es que se da cuenta cuál es el personaje real. Es un juego entre ficción y realidad. Y después están los apropiacionismos, pues empezando por Vicky Muniz, una de las series de Pictures Peeper, con esta famosa foto de Luigi, en Cone Island. O también Cindy Sherman, cuando habla ya más de la identidad de la mujer, o sea, propia de los códigos culturales que identifican o clasifican a la mujer. Bueno, aquí, por ejemplo, hemos hecho exposiciones sobre el apropiacionismo y lo relacionamos, por ejemplo, con Rosemary Trockel, en esta famosa obra con el logotipo, los logotipos del Playboy y la lana pura virgen. Y otras más obras, otras obras que tenemos de apropiacionistas. O Ana Laura... Uy, hay una falta ahí. Ana Laura Laez. O Gillian Waring, que tenemos el álbum completo de esta artista, que sabéis que se ponía... hizo un estudio del álbum familiar y se ponía una máscara de cada... bueno, construyó una máscara de cada uno de los miembros de su familia, según la foto que tomó, más antigua o más moderna. Aquí tenéis... Pero claro, los ojos son los de ella. Y además es curioso cómo realizó la presentación, porque cada una de las fotografías tiene un marco diferente, con un color diferente. Esta es la abuela y la madre. Pero es ella, es Gillian Waring. O Ronnie Horn, con esta instalación que tenemos, Cabinet Off, que tanto se puede instalar de esta forma o una detrás de la otra, cubriendo toda la estancia. Después Christopher Williams, también, que se apropia también del lenguaje de la publicidad. Y también compramos del lenguaje de la publicidad de la industria fotográfica, como esta imagen de la Nikon. O esta de la rueda. Claro, estas obras también podrían estar en la sección de Buscando la objetividad. Pero le hemos puesto aquí. Y después ya, Ficciones documentales, que es una sección en la que también caben muchos de los audiovisuales, que no he colocado aquí, porque hoy me he centrado solamente en fotografía. Esta es una fantástica instalación de Walid Rad, I might die before I get a rifle. Y esa es una historia, bueno, son fotografías inmensas, como podéis ver, las dimensiones. Y trata de un soldado, bueno, no un soldado, es una persona que pertenecía a un partido político del Líbano y que tuvo que ingresar en las milicias del Líbano y, claro, no tenía ni idea del material bélico. Y lo que hizo fue fotografiar los diferentes elementos de este material para poder recordar cómo utilizarlos y todos sus componentes. Pero como veis, son fotografías muy cutres, quizás hechas con un móvil y, claro, ampliados, pero es como una especie de documental del material bélico. O también este tipo de fotografías que parece que sean un documental pero que en realidad no lo sean, tienen ese aspecto. Son todas las fotografías, por ejemplo, de Ito Barraba que hace sobre la vida en el Magreb. O Paul Graham que toda esta gran instalación que realizó en Tokio, que es una visión de Tokio desde los tejados. Como veis, son además muy geométricas, el horizonte siempre está a la mitad de la imagen y vas dando un paseo por Tokio desde las alturas, desde las primeras horas de la mañana hasta el ocaso. La cita de Dean también aquí, aquí también tenemos la película, no solamente las fotografías. Oble de Rosa, los campos de batalla de Europa. aquí he puesto uno, esta es la de la batalla de Lepanto. Sofical, que también, bueno, en la serie del hotel, es toda una ficción que ella va redactando sobre cada uno de los huéspedes del hotel. y la última que pongo de esta de esta serie es la de Joan Foncuberto. Es una obra que hemos comprado recientemente, es una obra que tenía Joan guardada, que no la vendía, es la instalación que hizo del Sputnik, la decia del Soyuz 2 que él presentó en Telefónica. Y, bueno, hemos comprado prácticamente todos los elementos, los dibujos, el cohete de tres metros, los libros, la máquina, toda la historia que él se montó, que supongo que conocéis, sobre esta odisea de la nave espacial y el astronauta. que desapareció en el espacio, que montó él toda una historia la verdad fantástica. Y con esto acabo la presentación de qué es lo que tenemos en la colección. Naturalmente esta división de que realizamos se disuelve cuando montamos nuestras exposiciones. Naturalmente todas estas obras se adaptan a diferentes líneas discursivas que tenemos en la colección. Muchas gracias. Aplausos 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 que nos va quedando. Yo, por un lado, como bien decías, como proyecto pequeño, traía una idea sobre todo que era presentaros colectania. La caixa no necesita presentación, el flag no necesita presentación y colectania hacemos un poco esta labor de intentar explicar qué es colectania e inmediatamente contaré un poco los orígenes y la idea de nuestra colección. También tenía un tercer punto que obviamente no dará tiempo pero que dejo caer que nosotros reivindicamos ser un centro de fotografía y reivindicamos la labor de los centros de fotografía hoy día. De hecho, hay muchísimos centros en todo el mundo internacionales muy activos, muy vivos y que sobre todo están haciendo una labor de didáctica de la imagen. Es decir, no solamente hay que tener grandes colecciones, no solamente hay que hacer buenas exposiciones sino también hay que comunicarlo. Esa didáctica de la imagen es importante, es diferente a otros medios y ya veréis que yo también desde Colectania reivindicamos mucho la diversidad que tiene la propia fotografía. Bueno, Colectania, luego vamos pasando a imágenes, de hecho yo había traído bastantes imágenes simplemente porque las situaseis. Es un centro de fotografía, como os decía, que en realidad compartimos con la Caixa una cosa y es que nos sentimos mucho más cómodos diciéndonos centro de fotografía aunque tenemos una colección. Teóricamente un museo que tiene un centro que tiene una colección teóricamente sería un museo. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos así y es cierto también que en nuestro espacio no tenemos una sala permanente para enseñar la colección con lo cual las exposiciones temporales son las que encuentra el público y no la colección. Somos, como digo, una fundación privada que ahora cumple 12 años y que tenemos una programación de exposiciones que centramos mucho el origen es una colección y también el origen precisamente está con nosotros Lola Garrido que fue directora artística de Fotocolectana durante los primeros seis años y una persona clave en el proyecto. Lo centramos mucho en el coleccionismo en enseñar colecciones internacionales de fotografía y enseñar esas diferentes maneras de coleccionar. Este es un poco nuestro ADN pero de ahí también hemos evolucionado a una programación de exposiciones más abierta en el cual está la parte de como cuatro líneas de trabajo. Una son las colecciones enseñar colecciones esta es la invitación de una colección suiza los Auer enseñar autores internacionales en general suelen ser muy prestigiosos muy conocidos pero por ejemplo la exposición que tenemos actualmente es de Peter Hugo que es un autor que tiene menos de 40 años solemos enseñar series concretas no antológicas o retrospectivas también pulsar un poco qué está pasando en la fotografía contemporánea como decíamos nos reivindicamos como centro de fotografía pero totalmente vinculado al arte contemporáneo y una de las líneas que proponemos siempre es qué pasa en la fotografía contemporánea vinculada a muchos ámbitos esta exposición en concreto está comisariada por John Foncuberta y nos hablaba sobre la postfotografía y también la fotografía española curiosamente os enseño libros porque la última exposición que hicimos de fotografía española es sobre el fotolibro español que pasa un momento absolutamente maravilloso de creación esta es la mesa que tuvimos con los ocho autores que participaron una conferencia que dio Peter Hugo bueno por otra parte somos un centro muy activo tenemos muchas muchas colaboraciones y que lo que procuramos es una sinergia por una parte por necesidad porque Fotogalectania se financia en un casi 80 un 90% con fondos propios que encontramos nosotros de patrocinadores de amigos de socios y de mucha diversidad y creemos también que eso es una una manera de hacer que nos ha permitido conseguir cosas que no nos imaginábamos pero obviamente también tiene la relación con muchísimos actores no solo para producir con producir exposiciones sino también para hacer proyectos de fotografía incluso de asesoramiento estas son algunas de nuestras publicaciones y algunos de los proyectos como pueden ser hemos hecho un portal dedicado a uno de los proyectos que es el proyector que hacemos unas proyecciones de fotografía en el cual como veis arriba nosotros no escogemos sino que escogen cada proyección cada actividad que se hace una tarde gente de los archivos colectivos de fotografía comisarios escuelas fotógrafos que son los proyectores la gente que escoge esos trabajos esto se ha convertido también en algo que está en internet y esa es una de las actividades colaboraciones con gente de fuera incluso cosas extrañas como que colaboramos con bastantes centros de la propia ciudad en la propia ciudad suele haber una competencia si hay otros centros de imagen nosotros hemos colaborado con Caja Madrid cuando tenía su sede allí con Di Reina con otros centros también de arte viajes esto nos parecía esta foto es estupenda porque es el señor Malik Sirve uno de los grandes fotógrafos de la fotografía africana que hizo al grupo que hicimos en el viaje a Bamako y colaboración con los patrocinadores esta es una sala de una bodega la bodega Roda que es un patrocinador nuestro que creamos una sala que vamos a hacer unas exposiciones que se llaman Maridajes porque hacemos resonancias entre dos autores de la colección obra que en algunos casos se deja a los patrocinadores controlando los espacios y también las obras que se prestan y la colección bueno la colección de fotocoleccionaria nace de la colección de Mario Rodian que es nuestro presidente en el año 1999 empezó a coleccionar pero lo atípico realmente de su colección es que él coleccionaba pintura y decidió dejar de coleccionar pintura porque no veía muy bien por donde iba a continuar su colección es un hombre de proyectos un empresario que le gusta mucho proyectar hacia el futuro y decidió que prefería un arte también es verdad mucho más contemporáneo de su época y también prefería un arte que tuviera un sentido la colección en el futuro que iba a pasar con esa colección y entonces desde la primera fotografía que compró decidió que íbamos a hacer fotografía lo decidimos conjuntamente fotografía española y portuguesa de su época desde el año 50 fotos hechas desde el año 50 hasta hoy pero sobre todo con una visión muy clara que era compartirlo con los demás entonces su colección nació como una colección privada estuvimos unos años coleccionando pero siempre pensando que el objetivo era crear una entidad que luego se creó la fundación al cabo de tres o cuatro años y que esa colección tuviese una utilidad social no solamente para él eso curiosamente es bastante habitual en Barcelona no es tan atípico se han creado varias fundaciones de gente que tiene su colección también en España y por supuesto en el mundo anglosajón es bastante más habitual las ideas de la colección es que por un lado decidimos acotar ese tiempo su tiempo por otro lado también que tenemos los autores representados no por las grandes obras de cada uno de ellos sino por recorridos por su obra yo voy a pasar otra proyección con lo cual ahora pasaremos rápidamente algunos de los autores pero luego intentaré ajustarme al tiempo pero quería que viéseis varias imágenes porque para nuestra colección no tiene mucho sentido ver una sola imagen por tanto las dos características son fotografía portuguesa y española y recorrido por la obra de los autores a veces en los fotógrafos de los años 50 y 60 es una selección muchas veces muy amplia de algunos autores como Joan Colom o Gabriel Cualladó tenemos más de 100 imágenes muchas veces de época pero no siempre y la otra característica es que nosotros hemos intentado también compartir bastante con los autores es decir además de que era una colección pensada para compartir con el público hicimos una cuando estaban vivos digamos un test bastante con los autores de que realmente se sintieran representados por lo que teníamos eso es un poco complicado pero era un intento y la otra característica yo creo que es muy muy diferente a otras colecciones privadas tenemos también el archivo de Paco Gómez es el único archivo lo demás son todo copias se ve un poco distorsionada aquí la imagen no es solo mi ordenador la otra característica importante es que debería colectar una colección que puede ser clasificada como un híbrido entre lo que sería una colección pública y una colección privada la colección privada tiene la suerte de poder elegir sin que te imponga excepto a lo mejor un patronato en el cual vas proponiendo nuevos autores la libertad de poder elegir pero nosotros también nos impusimos algo que era muy característico en la colección pública que es que represente más o menos la fotografía creativa o desde nuestro punto de vista la fotografía creativa desde el año 50 hasta hoy digamos ese intento de no solamente coleccionar aquello que directamente nos apetece sino también que sea un poco representativa es importante por un lado porque para nosotros es clave recuperar autores la fotografía española de estos últimos años hay una labor estupenda sobre todo en las galerías y de muchos centros en los últimos años pero estaba muy descuidada y creemos que hemos tenido la oportunidad de tener muchos autores con la idea de que se puede hacer también un pequeño panorama personal pero un pequeño panorama de que ha sido la fotografía creativa desde la década de los 50 y 60 hasta nuestros días y finalmente la parte de la obra de estos autores luego los voy a pasar con lo cual me lo salto ahora y lo que para nosotros ha sido muy importante es como no teníamos un espacio donde exponer o no decidimos dedicarlo a unas exposiciones temporales y a un centro mucho más con una programación como os he dicho mucho más internacional el objetivo fue la estrategia fue itinerar al máximo las exposiciones coproducir exposiciones de nuestra colección y que se vieran fuera de la sede desde 2002 que empezamos hemos hecho más de 100 exposiciones 104 exposiciones muchas de ellas de la colección y el objetivo ha sido difundirla darla a conocer pensar sobre la colección y buscar comisarios externos y la gran batalla es la relación con el exterior con fuera de España cuando los fotógrafos españoles van fuera siempre dicen es que no somos conocidos es una pena tal y cual lo que siempre le repetimos es que hay todos los países del mundo que quieren ser conocidos por lo tanto la batalla es dura y esta batalla para nosotros ha sido realmente complicada pero por ejemplo hace poco tuvimos la colección en la warehouse de Martin Margulis que nos prestó su colección y que hay una magnífica relación expuso obras de Chema Mador aquí está Joan Colom en el Folwan Museo que tuvo una itinerancia maravillosa de la exposición de Joan Colom de nuestros fondos en 2005 que fue a este museo que es uno de los grandes museos alemanes de fotografía también a Holanda y a la Cartier-Bresson de París y exposiciones como esta de Lisboa que hicimos en el arquivo municipal exposición de Manuel Armengol colaboraciones con la imaginación que tenemos que poner los pequeños de exposiciones esta la hicimos la colección de Martin Margulis la compartimos con la Fundación Soñol en Barcelona y la produjimos con la Fundación Barrié de Coruña y colaboraciones estrechas como salas de exposiciones como la de San Benito de Valladolid que ahora mismo hay una exposición de los fotolibros o la misma ahora mismo también tenemos en Valencia en el Muvim una parte de una exposición que hicimos de bike riders de los moteros difusión de la colección iniciamos lo que llamamos una revista y que cuando nos avergonzamos un poco de que no es una revista pero sí que es una revista digital en el sentido de que son monográficos en torno a autores el truco para como por ejemplo este que fue mi primer número es que si nosotros decimos que Carlos Pérez Siquier fue un pionero de la fotografía en color de los 50 no nos creen si lo dice Martin Parr sí que nos creen entonces les proponemos a gente fuera de España que conocidos críticos fotógrafos que hablen sobre los autores Martin Parr cuando descubrió la obra de Carlos Pérez Siquier en el Reina Sofía dijo no puede ser este señor estuviera haciendo lo que hago yo hace tantos años estos son algunos de los números de la revista este es uno de Pomeas y si acaso si podemos pasar ya no voy a hablar más y no os voy a pasar las imágenes de algunos de los autores de la colección quizás si hay alguna serie la idea que no he profundizado demasiado es que muchas veces hay varias series cuando hemos podido a veces hay un recorrido cronológico un recorrido importante por su obra y que por supuesto nos encantaría de todos los autores hacer un seguimiento y continuarlo pero hacemos pocas adquisiciones en el sentido que cuando decidimos un autor normalmente la adquisición es bastante grande curiosamente una de las últimas adquisiciones es Manolo Laguillo también pasaré alguna de las imágenes y de John Foncuberto os voy a pasar también una de las imágenes que tú has pasado del Sputnik nosotros tenemos el porfolio de Sputnik que es un porfolio maravilloso un diseño estupendo bueno igual no me puedo resistir a comentar algunas cosas como fotos de este de Chema Amado no están los autores introduciré Chema Amado las primeras obras de él que son bastante desconocidas y copiadas por él cosa que luego que luego ya él lo manda a positivar a un magnífico positivador de Madrid que es Castro Prieto él hace formatos muy diferentes de las pequeñas iniciales son muy pequeñitas y él decide bastante los formatos este es un mural Joan Colón un autorretrato sabes que Joan Colón hizo toda su obra alrededor de dos barrios del Raval de Barcelona pero ha conseguido tener publicaciones importantes fuera de España disparaba sin poner la cámara en los ojos y pudo permitirse durante muchos años pasar desapercibido Catala Roca de Catala Roca no tenemos una obra tan extensa y además se hicieron copias modernas en general nosotros hemos intentado buscar copias de época cuando las hay pero no de una manera obsesiva Rafael Santlobato que tenemos la exposición aquí delante hay autores por los que apostamos en su momento no siempre son los clásicos reconocidos Rafael Santlobato cuando lo compramos hace 12 o 13 años no estaba reivindicado en absoluto luego ganó el premio nacional nos parece maravilloso que se consigan resituar un autor de los años 60 que aunque parezca muy tremendista hacía series no fotografías para concursos sino series muy en profundidad esto sobre la fiesta de los bercianos de Aliste Cristóbal Ara es uno de los maravillosos fotógrafos de los años 80 90 también curiosamente conocido fuera de España tiene 2 libros en Steidel en una de las editoriales más importantes de fotografía y en nuestro país no recibe realmente el reconocimiento que debiera Xavier Michelax de él tenemos la colección que hizo la Caixa XM compramos toda la la colección completa porque así lo pedía el autor y algunas copias de época perdonad la velocidad así voy un poco ansioso Tony Cattain también hay muchas cosas Tony Cattain hizo muchos procesos fotográficos pero porque su obra se lo pedía y hay desde copias color este es un copia color muy sutil a calotipos los primeros procesos de fotográficos la fotografía color Fernando Lemos es un fotógrafo diseñador portugués estupendo que hizo una obra en los años 60 muy interesante con una visión como veis cercana al surrealismo y la obra los fotógrafos de los años 60 portugueses son interesantísimos están muy vinculados con la arquitectura con el diseño Fernando George Mulder que la he puesto parecido con la obra anterior otro de los fotógrafos portugueses muy conocidos y muy interesantes Elena Almeida tenemos Elena Almeida obra contemporánea como esta y algunas piezas aquí no se supongo que no se puede percibir en las cuales hay un hilo una pequeña uso o una pincelada tenemos algo muy especial de Elena Almeida que son algunas de los dibujos de las maquetas o de los bocetos que hacía ella para hacer las fotografías Humberto Rivas los grandes fotógrafos nació en Argentina pero que se trasladó en los años 70 a España que combinó el paisaje y el retrato color estos son cibacroms una auténtica delicia de copias nosotros desde la fundación como bien decías promocionamos mucho también la parte técnica pero también un poco claves del coleccionismo Manolo Laguillo la fotografía es un auténtico repaso de la historia de Barcelona con los carteles que hay aquí algunos de los proyectos estos son los cambios de Barcelona en el 92 Cristina García Rodero Cristina tenemos la suerte de tener 40 fotografías y realmente es un repaso no solo por la por la serie de España que le hizo famosísima sino por otros trabajos también del resto del mundo Carlos Pérez Siquier que os comentaba antes el señor hizo esta serie en finales de los 60 de las playas Alberto García Álex con obras muy míticas muy conocidas y con obras como este paisaje muy inéditos Joan Foncuberta primeras obras Fauna del cual tenemos tres series de los animales y lo mismo que teníamos el porfolio de Sputnik Barry Caramés el autógrafo gallego que hizo una transición del blanco y negro al color magnífica Xavier Rivas con su serie de las ciudades de Londres de las carreteras y Trillo que lo tendremos también por aquí del cual también en la colección hay depósitos de algunos coleccionistas y en este caso esta fotografía es el depósito de Juan Redón y Alaska para intentar animar un poco porque imaginábamos que esta mesa iba a ser no tan animada como la anterior Gracias Gracias del fotógrafo ¿est-ce que tú conoces tel photographe? Entonces, a la fin de la educación de las galerías, todo lo que corresponde al tissue cultural francés. El problema es que yo me había dado cuenta, en trabajando con los estudiantes de la Escuela de Art, que la conocimiento de la fotografía era livresque. A la época, no había ningún sitio sobre la fotografía o otro. Y que la notion de l'œuvre, y compris de l'œuvre photographique, leur échappait la question de la matière et la question de la dimension. Je me souviens qu'à des exercices, c'était d'imaginer une exposition. Et alors, ils m'imaginaient, par exemple, une exposition de Gursky dans une petite salle de 20 mètres linéaire. Il pensait en mettre une bonne quarantaine. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà vu un Gursky, à quoi ça ressemble, etc. Et donc, je me suis dit, et j'ai demandé au ministre de la Culture, qu'en dehors des disciplines classiques qu'étaient la peinture, le dessin, la gravure, la sculpture, et même d'ailleurs curieusement la vidéo, on puisse acheter, pour le Fonds national d'art contemporain, de la photographie. Ce fonds est quelque chose d'intéressant, parce qu'il ne se voulait pas comme une collection, mais petit à petit, en gros, c'est devenu une collection. Alors, pourquoi pas une collection ? C'est-à-dire qu'on n'achetait pas un ensemble entier de quartiers Bresson ou un ensemble entier de... On travaillait surtout sur la question de l'évolution de la forme, des idées et de la représentation de la société. Mais ceci de façon totalement internationale. Moi, j'avais beaucoup insisté là-dessus, parce que je me suis dit, on ne va pas rester entre nos quatre murs. D'abord, comment est-ce qu'on va représenter les artistes des Antilles ou de la Nouvelle-Calédonie, qui sont aussi loin que les Américains ou les Sud-Africains ou les Australiens. Donc, ça a été acté très, très vite. Je dois dire que je n'ai pas eu beaucoup à me battre là-dessus. Après quoi, effectivement, le travail a commencé. Ces acquisitions se faisaient au travers d'une commission, parce que, après tout, c'était l'argent du citoyen qui nous le confiait intelligemment. Et donc, il fallait réagir intelligemment aussi. Donc, nous avions une commission dans laquelle j'ai réussi à mettre au moins un, si ce n'est deux, représentants professionnels étrangers. Et nous avons eu des Espagnols qui sont venus nous aider dans nos travaux, dont Marta Gilly, dont Olivia Maria Rubio, etc., qui nous ont aidés dans ce travail. Alors, en quoi est-ce que ça consistait ? On avait certes des budgets, mais pas des budgets énormes. Dans un premier temps, il a fallu faire un peu de rattrapage. C'est-à-dire que, par exemple, toute une collection de quelqu'un qui a été très important en France, qui est le rédacteur en chef de la revue Suisse Caméra, Roméo Martinez, avait une collection fantastique de photographes post-Seconde Guerre mondiale. Donc, on a travaillé beaucoup sur cette idée de la photographie humaniste française et étrangère. Une fois que ça s'était posé, on a commencé à regarder quels étaient les artistes qui émergeaient. Le grand choc en France, ça a été une exposition qui a été faite au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Beaubourg n'existait pas encore. Et qui s'appelait, ils se disent peintres, ils se disent photographes, qui était une exposition qui avait été, dont le commissaire était Michel Nourizzani. Et brusquement, les photographes ont réalisé, les photographes, entre guillemets, photographes, ont réalisé qu'ils n'étaient pas les seuls à faire de la photographie. En fait, dans cette exposition, on a vu des Boltanski, des Messagers, des Soficales, etc., qui étaient tous les artistes qui, d'une manière ou d'une autre, incorporaient la photographie dans leurs œuvres. Ça a été source de discussions très, très importantes en France, d'autant plus que se préparait à l'époque l'ouverture du Centre Georges Pompidou, qui a ouvert en 1976. Donc, tout de suite, nous avons été confrontés à cette, je dirais, double activité, comment faire que les photographes, photographes restent présents, mais de prendre en compte aussi l'usage de la photographie dans d'autres domaines. Et finalement, cette commission était, je pense, suffisamment ouverte pour avoir travaillé dans ces deux domaines précis. Comme on travaillait en plus de ça sur le monde entier, ça donnait beaucoup de travail, beaucoup de discussions, pourquoi ça c'est prioritaire, parce que la question était, qu'est-ce qui est prioritaire dans la collection en ce moment ? Alors, je vous donne un exemple. Quand Nan Goldin, en fait, un jour, je vais à New York, et je vois les premières photos de Nan Goldin. Je discute avec elle, et je lui dis, mais écoutez, c'est très bizarre, mais ça ressemble beaucoup à du Larry Clark. Alors, elle me dit, mais je connais bien Larry Clark, etc., etc. Donc, je suis revenue avec une proposition qui était d'acquérir le portfolio de Nan Goldin, « The Ballad of Sexual Dependency », ce qui a fait hurler, etc., mais aussi des photos de Larry Clark. Donc, l'idée, c'était, comme je vous dis, de travailler sur les idées, sur la société, sur les formes, et de voir, comme vous faites à la Caïcha, ce qui fonctionne, en fait, ensemble. On a donc réalisé, comme ça, des acquisitions parfois très importantes, et comme nos budgets n'étaient pas illimités, loin de là, en 1981, le ministre de l'époque me fait venir et me dit, « Bon, tout ça, c'est très bien, mais vous achetez en galerie parce qu'il faut faire vivre les galeries, parce que les galeries font vivre les artistes, donc dans votre politique, il ne faut pas oublier ça. » Oui, monsieur le ministre, vous avez tout à fait raison, mais il faut être audacieux et il faut faire de la prospective. Alors, la prospective, j'ai commencé à la faire très vite, parce qu'il me dit, « Je voudrais que vous travailliez sur toute l'Europe de l'Est. » Alors, j'ai dit, « C'est gentil, mais c'est grand, ce n'est pas agréable, c'est compliqué, je ne veux pas aller en prison, je ne parle pas le russe. » Et j'ai commencé, en 1981, à travailler sur tout le bloc soviétique. Je lui ai dit, « Écoutez, je vais vous demander simplement, si vous êtes très gentil, de ne pas aller en Albanie, où il y a en tout et pour tout deux photographes. » Si on peut zapper l'Albanie, ça m'arrête, mais que je me concentre plutôt sur les pays à très fortes traditions photographiques, comme la Russie, comme la Tchécoslovaquie, comme la Hongrie, comme les pays baltes, etc. Et donc, j'ai commencé à faire tous les ans, je travaillais dans ces pays, on me demandait de faire des expositions, enfin bon, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à apprendre ce qu'on ne voyait dans aucune histoire de la photographie, parce que ça, c'est très intéressant. L'histoire mondiale de la photographie n'est pas écrite. Je me souviens, quand les Russes ont fait leur histoire de la photographie, ils m'ont demandé un avant-propos, et je dis qu'ils complétaient les histoires américaines, les histoires anglaises, les histoires françaises, et que jusqu'à présent, on n'avait jamais vu tout ça. Donc, voilà un exemple, si vous voulez. J'ai rencontré les artistes, parce que les institutions, c'était assez vite fait, il n'y en avait pas. Il y avait seulement une union des photographes qui rassemblait les photographes de tout le bloc soviétique. Alors, j'ai connu des Ouzbèques, des Tatars, des Kazakhs, des très beaux hommes, et des très belles femmes qui avaient des très belles photographies, et j'ai commencé à les interroger sur le pourquoi de ces photographies. Petit à petit, nous sommes arrivés à une période très intéressante qui était l'époque de la Perestroïka, par exemple. L'époque de la Perestroïka, c'était une époque de révolte, en fait, mais d'un tout petit peu d'ouverture. Les photographes, à l'époque, n'avaient pas d'argent, pas de film, et il n'y avait pas de papier. Donc, effectivement, ils faisaient des toutes petites œuvres miniatures qu'on se montrait dans les caves les plus improbables, à 50 km de Moscou, mais où il y avait de la vodka. Et c'est devenu toute une esthétique. Et c'est typique, si vous voulez, de ce qu'on me demandait de faire. Donc, j'ai collectionné, enfin, fait collectionner, parce que très gentiment, la commission m'a suivie, des artistes qui sont maintenant les artistes que tout le monde connaît, les AES, Mikhailov, etc. Moi, je les ai connus, AES, ils faisaient des œuvres comme ça. Boris Mikhailov, c'était plus grand, c'était du 30-40. Quelle audace, quelle audace. Et donc, j'avais un budget pour acheter directement auprès d'eux, parce qu'il n'y avait pas de galerie, il n'y avait rien. Et très gentiment, très souvent, ils m'ont dit, mais ça nous aide à vivre, on peut enfin vivre, on peut créer. Et ça a été, et c'est la seule, c'est la seule collection publique qui possède comme ça des œuvres de la Perestroïka. Alors, c'était typiquement ce qu'on me demandait. Le ministre, il faisait très simple, parce qu'une fois que j'ai commencé à travailler sur le bloc soviétique, il m'a dit, ah oui, non, mais ce n'est pas tout, il faut travailler, l'avenir, c'est la Chine. Donc, vous allez en Chine. Donc, je suis allée en Chine. Eh bien, la Chine, c'est comme l'Union soviétique, c'est grand, donc j'ai parcouru toutes sortes de choses. Les Chinois, très organisés, très organisés. Le Parti communiste chinois vous mène de A à B à C à des manques de peau. Moi, je voulais aller à L, et L, ce n'était pas sur la carte. Et je voulais voir tel artiste, tel machin. Il faut savoir que les artistes, à l'époque, ils étaient maçons, peintres, les petits fast-foods dans la rue, etc. Et puis, dans leur chambre, où ils étaient à quatre, ils créaient. Et donc, j'ai appris à connaître les Chinois qui sont devenus les Chinois célèbres de maintenant. À une époque où, effectivement, la seule difficulté, c'était de sortir les œuvres. Mais l'ambassade de France était très compréhensive. Nous avions des plis diplomatiques. La photographie n'étant pas toujours de très, très grand format. Quand les Chinois ont commencé à faire des très grands formats, ça a commencé à me poser des problèmes. Mais enfin, on les a résolus. Donc, si vous voulez, voilà comment une collection s'est construite autour de demandes politiques, à l'origine, mais qui se sont révélées très intéressantes. Dans le même temps, il ne fallait pas oublier l'évolution de la photographie en France et en Europe. Je suis très attachée à ça. Alors, très gentiment, des gens comme Rosina m'ont invitée à Arco. J'ai regardé ce qui se passait. J'ai rencontré mon ami Juana. J'ai rencontré des artistes dont certains sont présents ici. J'ai vu Angel Marcos. J'ai vu Pierre Gonor. Et petit à petit, j'ai compris qu'en fait, il était temps que je fasse une séance de rattrapage espagnol. Parce que tout ce qui était autour de la Movida, on n'avait pas ça. On n'avait aucune représentation dans nos collections de ce mouvement-là. Donc, ça a pu être fait petit à petit. Et évidemment, nos amis espagnols, membres de la commission, nous ont aidés à faire ça. Puis ils nous ont dit, mais il ne faut pas s'arrêter là, il faut suivre. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir suivre des artistes comme Carmela Garcia, Christina Lucas, etc., dont le travail est formidable et qui s'intégrait très bien, comme vous l'avez démontré dans votre projection, dans l'ensemble des œuvres que nous avions. L'idée étant que le travail de tel artiste espagnol renvoie à tel artiste américain, etc. Et non pas d'acheter exclusivement ce que montre et ce dont parlent, ils ne sont pas là, les Pinot, Arnaud, etc. C'est-à-dire de réfléchir à ce qu'est une œuvre d'art, ce qu'est la différence que nous avons vécue en photographie entre l'image et l'œuvre et qui montre toute l'évolution de la photographie, je dirais, ces 30 dernières années. Au bout du compte, pour faire vite, au bout du compte, il se trouve que, après la chute du mur de Berlin, tous les pays du bloc communiste nous ont demandé de faire des expositions sur la photographie contemporaine internationale. Et nous étions la seule collection qui avait suffisamment d'artistes de tous les pays pour pouvoir leur dire « Voilà ce qui s'est fait aux Pays-Bas, voilà ce qui s'est fait ici, voilà ce qui s'est fait là. » Et c'était intéressant de voir leur réaction. Ils disaient « Mais vous n'achetez pas que des Français ? » Ah ben non. Les Français nous le reprochent, parce que c'est une pression très dure qu'il faut supporter. Mais je pense que pour le bien public, et on travaille avec de l'argent public pour le citoyen, je pense qu'au moins, on a appris aux Français, notamment dans les écoles d'art, mais pas seulement à l'école, parce qu'on prêtait des œuvres dans les écoles pour qu'on fasse des lectures d'œuvres. Par exemple, dans certaines régions, ces œuvres étaient diffusées au plus près du public. On ne peut pas dire au plus près. Alors on faisait un petit peu attention que les petites mains des enfants qui ont tendance à s'égarer ne se posent pas sur les œuvres, mais ça se gère, ça. Donc, si vous voulez, très brièvement, voilà la philosophie de cette collection qui s'est faite effectivement dans un esprit public. Ce n'est pas forcément mon choix. Je le dis parce que je me souviens très bien que dans les années 90, à la fin du XXe siècle, il y a eu en France un mouvement qu'on a retrouvé un peu aux États-Unis sur l'esthétique de l'ordinaire et de la banalité. Les trucs les plus chiants qu'on puisse trouver, pardonnez-moi, mais c'était vraiment la photo ordinaire. Schlaque, la bouteille d'eau, et puis à côté Schlaque, le micro. L'intérêt est limité, sauf qu'on sait que la personne, l'artiste, a dû ça à un moment donné, etc. C'est heureusement une pensée qui n'a duré qu'un feu de paille et que le temps d'une fin de siècle, parce que curieusement, les fins de siècle sont un petit peu pas très imaginatifs dans leur culture. 2000 est arrivé, avec beaucoup plus d'idées, etc., que nous avons pu voir. Ce qui m'a beaucoup frappée aussi dans l'exercice de mon métier, c'est de voir que, petit à petit, on nous a demandé des choses plus précises. Par exemple, je me souviens très bien que Che Guevara était une idole et qu'on nous a dit « Mais vous n'avez pas de photo de Che Guevara ? » Alors, on a dit « Non, parce que ce n'est pas le but de la collection. » Là-dessus, je vois le travail d'Anjel Marcos à Cuba et j'ai fait acheter deux œuvres d'Anjel et je leur ai dit « Voilà l'esthétique de Cuba, voilà comment on vit à Cuba, comment on représente le Che à Cuba, mais c'est un artiste espagnol. » Ce n'est pas grave, tout ça, c'est de l'art. Donc, les acquisitions, les œuvres, la collection doit se faire aussi en publiant beaucoup autour de ces œuvres. C'est-à-dire que toutes nos œuvres étaient accompagnées de commentaires, quand on les prêtait, de commentaires. Voilà, on faisait, si vous voulez, environ 80 prêts par an à des organismes qui montaient des expositions. Vous multipliez ça par au moins une cinquantaine d'œuvres, ça fait beaucoup d'œuvres qui sortent et qui sont vues pour tout le monde. Mais c'est le but d'une collection publique. Merci. Merci. Je vous remercie de cette extraordinaire exposition avec laquelle vous avez informé sur la politique que l'on suit en France. Mais ce qui m'apprécie, c'est de savoir comment on a... Je veux toujours trouver ces pratiques fondamentales, de mon point de vue. La question, c'est de savoir comment on arrive à être une autorité pour exercer ce papier que je crois qui est incontournable du point de vue de l'histoire de ce que va devenir la photographie dans un pays comme la France. Comment on arrive à... Je dirais qu'à mon époque, vous savez qu'en France, il n'y avait même pas d'histoire de la photographie quand j'ai commencé à travailler. C'est pour ça que j'ai interrogé les artistes, j'ai interrogé les photographes. Je leur dis, qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi ? Comment vous vous référez ? Ah bon, vous avez été influencée pour le surréalisme ? J'ai eu une discussion avec Gemma Mados là-dessus. Mais c'est formidable. Mais pourquoi ? Où est-ce que vous en avez vu ? Mais surréalisme espagnol, français... Donc, la relation à l'artiste est formidable. On apprend tout ce qu'ils ont dans la tête, comment ils vont le traduire. Et ça, c'est extraordinaire. Et j'ai eu cette chance-là. On l'a beaucoup moins maintenant, parce qu'ils sont beaucoup plus sollicités. Maintenant, on a des musées, on a des institutions, on a des collectionneurs, on a des galeries, on a tout ça. Mais quand moi, j'ai commencé en 1969, je vous assure, il n'y avait rien. C'était débrouillez-vous. Et d'ailleurs, je me suis débrouillée. J'ai dû me débrouiller. Et donc, aller voir directement et interroger directement, je ne vous ai pas parlé, des Africains chez lesquels je suis allée et traîner mes chaussures dès les années 80, etc. Et qui étaient en fait des portraitistes de studios et qui m'expliquaient qu'ils allaient être obligés de fermer les studios parce que les polaroïdes leur avaient coupé leur clientèle. Donc, si vous voulez maintenant, c'est beaucoup plus facile parce que vous avez des écrits, vous avez des publications, vous avez des sites internet, vous avez des musées, vous avez des galeries, et vous avez encore des artistes. Alors, après ça, c'est une question d'expérience et de temps. Je n'ai plus 20 ans. J'ai commencé à 20 ans, mais je n'ai plus 20 ans. Voilà. Et c'est ce que je dis souvent. J'ai une formidable mémoire visuelle. Ça, c'est extraordinaire. Je n'ai pas toujours la mémoire des noms, mais l'image, je peux vous dire, mais ça, j'ai déjà vu, ça fait partie de tel groupe de photos pour ci, pour ça. Bon, merci mon Dieu, parce que ça m'a bien servi. Et donc, ça m'a permis souvent de dire, mais c'est curieux parce que ça ressemble à quelque chose que j'ai déjà vu qui est comme ci, comme ça. Maintenant, c'est, je dirais, c'est la culture personnelle. Chacun se fait sa culture avec les ressources. Quand je parlais de photographie espagnole avec Juana de Aix-Pourou, je prenais des petites notes le soir en rentrant à l'hôtel. Ah oui, elle m'a dit ça. Tiens, il faut que je pense avoir tel artiste, etc. Et voilà. Et puis après ça, c'est le temps, c'est la façon. Alors, il faut avoir de la curiosité, il faut ne pas hésiter. Ce qui a été le plus difficile, pour vous dire, dans mon métier, c'est de résister à ce qu'on voulait souvent me faire acheter qui était ce que tout le monde achetait, ce qu'il était correct d'acheter. Il fallait acheter tous les béchers. J'ai acheté des béchers, mais 20 ans avant qu'ils n'apparaissent parce que je les avais connus. Moi, j'ai passé des commandes à Gourski avant qu'ils soient connus. Donc, si vous voulez, c'est vrai. Et alors, après ça, quand on voulait me refaire acheter des choses, j'ai dit, écoutez, ça y est, c'est fait. Ou alors, il change complètement de pensée, d'idée, de forme, de traitement de la photographie. Et là, on achète. Voilà, c'est un petit peu ça la question, je pense. Je vais faire un peu de debate con... Vous avez insisté beaucoup que une collection publique tient une responsabilité. Une collection privée aussi tient une responsabilité. Oui. Et c'est très important. Et le motif est, je crois, que en votre projet se accotait très bien la idea de la collection, mais au final il y a toujours il y a quelque chose personal. Estas eligiendo tu. Estas tomando notas tu. C'est comme le que disais, je suis totalement d'accord que en la photographie la documentation se perde. Hay una cosa que hablan en los archivos que es la documentación verbal. Aquel que conoció a tal fotógrafo o el fotógrafo directamente. Es muy importante tener muy buena documentación, es muy importante que para la gente que está aprendiendo la fotografía lo más interesante es que le contextualices, de Peter Hugo, un fotógrafo surafricano, por qué hace ese tipo de fotografías. Pero, al final, en una colección aunque acotes muy bien que es lo que quieres, hay un apartado personal. Hay un Agnès decidiendo. C'était le plus difficile dans mon cas. Parce qu'il y avait des choses que j'aimais et d'autres choses que je détestais. Mais qu'il était, quand je vous ai parlé de la esthétique, de l'ordinaire et de la banalité où j'ai fait acheter des tas d'ordures et une artiste en train de vomir sur un escalier, ce n'était pas mon trip. Mais je me dis, c'est important dans l'histoire de la collection de dire que cette pensée-là a existé. Pas très longtemps, heureusement, mais elle a existé. Donc, je n'ai pas le droit de la gommer. Donc, le plus difficile dans mon cas, c'était d'écarter mon goût personnel et c'est d'ailleurs récemment, on m'a dit, mais est-ce que vous avez fait une collection ? Je dis, je me suis interdit de faire une collection parce que je ne pouvais pas faire la collection de la France et en même temps la mienne. J'aurais pu, mais éthiquement, je trouvais que ce n'était pas normal. Et donc, maintenant que je ne suis plus au ministère de la Culture, je me fais ma collection. Non le doute, non le doute, mais quand on se décide que il y a une œuvre, par exemple, d'un autor. Je me souviens que je me souviens que c'est très intéressant de compartir avec d'autres collègues parce que discute sur l'autor que vraiment ésa obra é la obra clave. Et l'autre dit, non, ésa non é la obra clave. La relación que tu vas teniendo en esas discusiones que me parecían muy interesantes que el fotógrafo te alimentara, por muy objetiva que pretendas ser, tambien te dejas influenciar, tambien hay una, el punto del coleccionista privado. El coleccionista privado, por ejemplo, en nuestro caso también tenemos que refrenarnos y también tenemos que decir, bueno, este señor es la persona más antipática del mundo pero su obra es maravillosa. Esta obra no nos parecerá la más clave pero es muy importante para entender la colección, para entender otros autores. Pero el coleccionista privado se deja llevar por su impulso pero yo he conocido coleccionistas privados que tienen un conocimiento del arte que podrían ser asesores y al final están haciendo también una labor que no es únicamente el impulso sino que están creando algo. Yo creo que hay algo mixto entre una persona tan personalizada si fuerais un comité que estáis totalmente colaborando continuamente pero si hay una persona que está decidiendo yo también decido en colectania hay que asumir que eres muchas veces influenciable, subjetivo y que tienes una idea pero que no es matemática. Ce que yo he aprendido a hacer porque cuando en la commission había nueve personas no es tres sino nueve personas así que se convirtió así que se convirtió lo que yo he aprendido a hacer es efectivamente no solo explicar el obra explicar porque yo presenté esta obra y por qué cuando era una obra que yo presenté porque ellos presentenían también porque yo quería presentar esta obra y por qué y por qué la ley se integró en la colección y efectivamente cuando la obra fue refusada yo me dije que hay dos solutions donde la obra no es realmente buena y que yo me no me fui bien expliqué y que es de mi faute eso podría decir que en la colección se integra también todas las obras que eran de commandos públicos y que eran para los museos o que eran para los por ejemplo Rineke de Ixtra yo había obtenido de poder lanzar en el año 2000 un gran proyecto que se llamaba la jeunesse en 2000 y que j'ai passé commande a 50 photographes dont Rineke de Ixtra qui m'a fait des trucs formidables sur un légionnaire todas las obras son vendas y que 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 sois pero el objeto que nos propones sabía que que la razón que la razón que la sección y eso, que nos ayudó la commande est muy bien espiritualmente, porqueмаiana tiene una buena se dice, que eres en el contexto no, que no, no, de esa va a thousand ni diciendo, una carta ya sido blanca dicen, que seré así estas unas porteraciones, que hoofras en tomar écrits-moi quelque chose, dis-moi quel format auront les œuvres, comment tu vois le travail, etc. Et ça, d'abord, ça aide les artistes, ça enrichit la connexion, et c'est une relation formidable. Formidable. Sí, perdona. Es que estoy también de acuerdo con la mirada subjetiva de los que proponemos. Realmente, nuestra colección no soy yo solamente la que compro, tenemos un consejo asesor, pero naturalmente hay la mirada subjetiva mía que propongo, la de ellos, y esto es muy demostrable porque, por ejemplo, en la colección se puede ver dos momentos. El momento de María Corral, que es la que inició la colección, y el momento mío, que fue a partir del 2002. Naturalmente somos dos generaciones diferentes, y se nota muchísimo. Claro que el contexto ha cambiado, la situación del arte también ha cambiado, pero hay una mirada que es la de María, que no es la mía. O sea, que siempre influye la persona que... Bien sûr. Ce que tu dis, ce que vous dites est très intéressant parce que dans les commissions que j'avais, je mettais toujours des personnes d'âges différents, de générations différentes, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes contacts avec les mêmes artistes et pas les mêmes intérêts. Par exemple, une fois, j'ai fait venir quelqu'un qui s'intéressait beaucoup à la vidéo et on a acheté beaucoup d'œuvres d'artistes vidéastes qui faisaient de la photo ou qui prenaient des styles de leurs vidéos et autres. Et ça, c'est très important pour donner des pistes de travail différentes. C'est la contrepartie très avantageuse d'une collection qui se construit en groupe, si je puis dire, et non pas seule. Le papel est très ingraté. Je sais que toutes les questions sont en l'air et que à toutes, à toutes, à toutes les personnes, j'ai vu la main levantée, ils voudraient intervenir, mais nous allons très mal de temps. Je voudrais vous demander de vous demander de ne sortir de la salle parce qu'on ne va pas avoir des restes. La prochaine salle sera à la prochaine. Merci beaucoup. Applaudissements